Baltasar Ushka, el último hielero del Chimborazo, tenía un duro trabajo. No, no voy a avanzar los dos. Dios, el hielo salta a la cara. Mis respetos, Baltasar. Williamson nos trae la nueva vida de Baltasar Ushka. Vendría a tener tres trabajos. El de subir al Chimborazo, el de estar como guía turístico en Urbina o trabajar en el municipio de Guaño. Yo me siento bien. Yo me siento, mi corazón alegre. Héroes verdaderos, la historia continúa. Este sábado a las 21 horas, aquí, por Gama TV.